En la escala laboral, cuando alguien factura quizás 2 millones de pesos al mes, podría tener o verse sometido a una escala en la cual tenga que aumentar, no un 20 sino un 40, y quizás el que no factura tanta plata así podría tenerse en consideración y decir, bueno, vos que no facturas tanto está bien, aumenta un 20%. Y los empleados se verían reconfortados y reconocidos en la justa medida y entendiendo el lugar en donde están trabajando. Y mirá, sería discutible porque es entendible lo que vos me propones, lo que estás hablando. Discutible porque, estamos hablando del comercio, si lo trasladamos por ejemplo al gremio camionero, vamos a ser así, cualquier otro gremio, tal vez una empresa de muchos camiones tiene una renta muy importante y a lo mejor alguien se quedó con la participación de un camión por X motivo y hoy con el chofer y lo que le resulta el aporte al sindicato de camioneros y pagarle al empleado, se le hace muy difícil porque a veces no hay tantos viajes. Y si fijamos un valor, no todo el mundo viaja ni todo, es decir, viajan cuando hay ventas de cereales, cuando se pagan las ventas de cereales, los seguros, un camión tiene mucho seguro. Estamos haciendo una referencia, una hipótesis, ¿no? De ver otros gremios, hay gremios que también, por ejemplo, las industrias de alimenticias, nosotros no podemos compararnos ni nada con el gremio de alimenticios, por ejemplo, de Arcor, es una multinacional, donde los sueldos se saben que son altos. El problema de comercio es que hay muchos negocios que aportan el 50% o le pagan el 50% de sueldo a un empleado por cuatro horas. Nosotros en el gremio se nos hace muy difícil comprobar si realmente ese empleado trabaja cuatro, seis o ocho horas. Si se comprobará, ¿cómo se actúa en ese caso? Nosotros hemos hecho inspecciones con el Ministerio de Trabajo y se ha detectado, ¿no? Bueno, se mejoró, se mejoró la atención, se mejoró el ingreso de su empleado y más allá de eso, los empleados deben saber o entender que con ese sueldo del 50% cuando se jubilen no van a cobrar nada, porque el aporte a la jubilación es muy poco. Aunque en este momento ellos se lleven el 50% en efectivo y le alcanza, a lo mejor le alcanza bien, a futuro, cuando ya somos viejos, somos grandes, que necesitamos la jubilación, el aporte es ínfimo, no le alcanza. Para nosotros como sindicato, como estaba diciendo, controlar eso se nos hace casi imposible o tenemos que tener mucha gente. Y te digo por qué. Comercio, pues, quien conoce Salto tenemos que arrancar desde el río, barrio Trocha, hasta la ruta 191. Ustedes imagínense, negocio por negocio, controlar, o visitarlo. Y desde el hotel, allá del balneario, hasta la ruta 31. Es imposible. No hay gente. Y no podemos contratar gente para que haga ese trabajo. O nosotros estamos acá o estamos inspeccionando. Es difícil. Y traer al Ministerio de Trabajo o a FIT es un costo. Hablando un poco de las perspectivas que este sindicato tiene para con los comerciantes y viendo la situación del país, ¿cuál es la reflexión que hace? Y nosotros ahora, estoy hablando así con las empresas y con negocios más chicos, sugiero que por lo menos no se despida gente, que mantengamos la fuente de trabajo, que mantengamos la fuente de trabajo, y después ver adelante en qué se puede negociar o con qué valor vamos a salir las paritarias nuevas. Nosotros en este momento también estamos construyendo o terminando en la calle Alviar y Belgrano, un edificio donde tenemos seis consultorios y las oficinas. Y bueno, como todo, nos agarró el 50% de aumento, el cambio de gobierno, los empleados, la construcción paró, los corralones de construcción pararon un mes por la inflación, no querían vender, entonces la obra se nos demoró. Nosotros pensábamos que en diciembre, enero la íbamos a tener, y bueno, estamos en junio y estamos terminando prácticamente, nos faltará un mes de trabajo para terminarla. Después hay que habilitarla, que es otro tema.